mira al azar al azar al azar al azar con apuestas de 88 hola misericordios andamos llegando aquí al casino de twin lions en guadalajara y nos han contado que ellos hacen un ritual todos los clientes vienen por aquí acompáñenme yo voy a hacer el mismo ritual estamos toda la ayuda posible dice que le tienen que sobar estas cositas que tiene por acá y vamos a ver si es verdad y si ganamos bien y con el signo de dólares por favor hola hola mis arriesgados hoy tenemos para ustedes mighty hammer link up esta nueva maquinita no la he visto allá en eeuu quizás nos llegue pero aún no le voy a introducir la tarjeta para que aplique los créditos validando raulito a ver vamos a elegir una denominación máxima de 50 y vamos a hacer 88 créditos por dos 88 88 pesos mexicanos estamos aquí en el twin lions casino aquí en guadalajara hemos empezado con cuánto con 19 mil 3 escadas y necesitamos 6 de esos símbolos el martillo de la película de tour vamos tour tour cuántos 6 6 símbolos wow esos martillos suenan cuando caen me gustan vamos 120 nunca he jugado esta máquina es más nunca la he visto antes pero un arriesgado nos dio la sugerencia ya que estábamos visitando aquí méxico que aquí habían estas máquinas así que las buscamos y las encontramos y las estamos jugando vamos a ver qué tal no va mientras tanto deja tu suertudo like para que nos caiga esos seis símbolos es más tiene una sección aquí no tiene como 8 máquinas 8 máquinas de mighty hammer link up si ves ahí que dice sube la apuesta y mejor el bonus espérate un ratito sube apuesta mejor el bono claro pero ya estamos ya mire ya está al máximo ya estamos ahí está activado es el martillo que estarán tres martillos juegos gratis 6 no martí no 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 pero verás hay una imagen que salió un martillo cuál es yo creo que es una combinación de estos con los verdes los azules que tú pensaste que son martí mira esto es una combinación es una combinación uno más entonces el estadio romano de los juegos gratis si es que hay no hay no hay juego gratis esa es la única atracción vamos cuatro más esos los estadios uno más el escala creo que te paga como tres veces tu apuesta el escarro no sé nada porque salió dos solamente sale con tres solo paga con tres 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 uno ahí está cachó cachó eso queríamos y cayó uno de de tres mil andamos en aquí en Guadalajara apuesta de 88 pesos mexicanos y nos acaba de caer el bono vamos a ver que nos paga vamos mira este martillo martillame es primera vez jugando esta máquina honestamente no sé que es lo que estamos buscando pero queremos que caigan un mini mira cuánto cuesta el mini es 1760 millones espérate y se acabó no todavía tienes tres juegos más qué pasó espérate con calma qué pasa cada vez que sale el martillo aumenta las cantidades eso queremos martillo tenemos azulito por eso digo martillame martillame maquinita jajaja dale uno más uno más uno más dale aquí yes uuuy saca, saca, saca jajaja otro más vamos, vamos dos uuuy quince ese para que suba otro mini, otro mini, otro mini uuuy dale wow cada vez que sale una tempidad martillo a ver otro mini un progresivo super mira cuánto cuesta uuuy seis mil vamos, vamos super ok, ok oh mini wow quince mil pesos mexicanos wow 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 qué linda linda maquinita que nos encontramos aquí en swing lions jajaja 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 wow wow quince mil oh y pones muy bien se por todo el partillito vamos en treinta y un mil ok 20 mil dale cinco wow me está asustando esta máquina wow wow vamos guayos dale dos 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 vamos martillos vamos esos martillos están buenísimos tres scatters uno más alto y me gusta que cuando caen esos martillos es como que la maquinita tiembla no? como que te asusta tiembla toda la máquina es una recomendación del arriesgado si muy buena muy buena muy buena me gusta toda máquina que pague gusta jajajaja si te estuviera quitando ese arriesgado para que me recomendó jajajaja 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 o tres veces la apuesta el scatter el scatter uy se nos fue pasó y se fue esos dos al final siempre hacen falta dame ve ve ahí no les digo que esos dos al final siempre jaja jajajajaja jajajaja jaja jajajajajaja jajajajajaja jajajajaja jajajaja jajajajajajaja Vamos Wilds Otro Nidi Nidi mil setecientos El Miner está en ocho Uno más, uno más Dale, ahora sí Por una Vienes a ser el primer giro masivo Desde Twin Lions Casino Aquí en Guadalajara Vamos A grabarle A grabarle Un segundo Queremos que caiga este Miner De ocho mil ochocientos Pongame verde Ponga martillo Vamos Necesitamos el azul El azul Es el que Esta vez no salió azul Esta vez salió todo morado Porque Pedimos el Miner Y cayó el Miner Oh my god Oh my god No hay martillo Por eso que no agrega las cantidades Pero ese Miner Esta buenisimo Aquí, aquí, ahí Ok Miner Nos hemos aprendido con pie derecho Vamos a entrar con pie derecho hoy Y empezamos a irnos a hacer turismo en tequila Y ya no pudimos Así que vamos a tener que volver a Guadalajara Para ir a hacer tequila No sé Va a tocar volver muy pronto aquí Ok Muy buen bono Muy buen bono maquinita Que requete chulo Me gusta esta maquina Quien me la sugerio Yo solamente me acuerdo del nombre De la maquina que me dijeron Juega la Mighty Hammer 3, 2, 1 Y Vamos, vamos Scatter Uno más, uno más Quería ver Que es lo que paga Que es lo que paga el Scatter Ese martillo necesitas Para que los martillos sigan subiendo Eso Necesitamos Seis en combinaciones Pero con el azulito Dale Dos Uh Dale Dale maquinita Dale Y ya Arriesgados Le metimos ¿Cuánto? Veinte mil Hemos duplicado Oh, diecinueve mil Si So, tengo mil Mil performance Quiero duplicar ¿Por qué? ¿Quieres duplicar nada más? Bueno, ok Dale, dale Dale, dale Dale una Ah, ya nos despedimos Vamonos a otra maquinita Arriesgados Y ahora si nos fuimos Para otra maquina Eso Hola, hola mis arriesgados Hoy tenemos para ustedes Lining Link Miren ese mecho de diez mil Estamos aquí en Twin Lions Casino Aquí en Guadalajara Acabamos de terminar un en vivo con ustedes Y hemos decidido continuar el video Haciendo apuestas de ciento veinticinco Vamos a ver si cae este masivo major Ustedes van a ver una cantidad en el crédito del balance ¡Oh, cayó! Venga para que se entretenga ¡Cayó! So, al comienzo grabamos en la de los martillos Ganamos Eh... Ganamos No me acuerdo que nos cayó El minor, ¿verdad? Y de ahí utilizamos ese crédito para nuestro en vivo Le jugamos a la ranita Ahí se van a dar cuenta acá La ranita Que se quedó gorda Y... Y de ahí venimos aquí Y ahora por eso es que tenemos esta cantidad de... Y si te hubieses quedado en el en vivo Un poquito más te salía otra vez bono Sí Uy, estamos grabando con los micrófonos Vamos a ver que tal sale este video con los micrófonos Ojalá que salga bien Esto hubiera sido la continuación del en vivo Eso te estoy diciendo Si Si te quedabas en la máquina y va a ser una continuación Capaz de nos dar el major ahorita grabando Ahí está, ahí está, ahí está el major Ahí está, ahí está el major Ahí está, está escondidito Vamos a solito Vamos a solito Vamos Vamos, vamos Menor, menor, menor Mayor, mayor, mayor ¡Mayor! ¡Oh! 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 ¡Arriesgado! ¡Me van a creer lo que acaba de pasar! ¡Oh! ¡Oh! Ahora que salga el... Ahora que salga el minor Y la hacemos Raúl Trifecta, trifecta ¡Híjole! ¡No lo puedo creer! Sí, y cortaste el en vivo Si hubiese seguido salía Dije, pero está bien Ahorita le vamos a decir Que tienen que ver la continuación del en vivo Mira, buena idea salirte de las ranas ¡Ajá! Dejamos esas ranas Y mira lo que cayó por aquí ¡Oh! ¡Uy, uy, uy! Te voy a grabar a ti ¡Bailesito en México! Miren donde estamos ¡Bam! ¡Bass! ¡Bien, baby, bien! ¡Bambo, maquinita ! ¡Requete chula! No, y miren aquí el botoncito Miren el botoncito Cómo sale el dinero del dólar Yo no había visto eso antes Y seguimos Vamos a ver qué pagamos ahora Seguimos con las cantidades Lo pagó 13 mil Y nos cayó relativamente rápido el Major No lo jugamos creo que ni 5 minutos Muy bueno Increíble Que bacano Miren cuántos han reprogramado Y vos te piensas en 5 mil En 5 mil Eso significa que ha estado en 10 mil por mucho tiempo Porque se tenía que reprogramar en 5 Y se ha reprogramado en 8 Ha estado comiendo bastante esta máquina Wow So Número mágico En 40 mil nos vamos 3 maletines Vamos Vamos maletines Qué chula Sí Raúl ganó un Major Al día de ayer Al día de ayer El día de ayer Dos Dos Vamos Último Este es el último Y ya Arriesgo Hoy tenemos con ustedes 88 Link Wild Vamos a introducir la tarjeta Tenemos 40 mil pesos Vamos por una denominación de 10 centavos Y apuestas máximas de 88 Pero primero hay que elegir un juego Vamos por la de la chica El tigre Espérense Voy a agarrar el volumen al máximo Ojalá que se escuche 135 Aquí necesitamos las moneditas Para que reviente la atracción The link Vamos Wild 88 pesos la apuesta Esas bolitas Estamos buscando Monedas 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 Raúl está aquí al lado Pero está trabajando Por eso que va a estar un poquito Calladito Hoy está trabajando Cuando Justo nos agarró En hora pico Del trabajo Pero aquí está conmigo Les prometo Que cuando caiga un bonus Ahí sí se activa el Raúlito Ahí sí deja Por unos segundos Van por un bonus Van por un bonus Van por un bonus Esas Esas moneditas ¿Será que al azar también revienta algo? Creo que no Creo que simplemente con la moneda Esa es una buena cantidad Esa es una buena cantidad Vamos Wild Vamos Wild ¡Vamos Wilds! Vamos Wilds Esta es esta en este juego definitivamente estamos necesitando esas monedas con las cantidades dentro con cualquiera puede activar allá arriba que se active voy a cambiarle el juego a la del monito vamos todos, eran cantidades buenas uno más caro, por lo menos para que no pague doble la apuesta en $35,000 me voy a la versión de los gatitos que acabo de verla está aquí al lado tienes pocos giros para abrir algo última y ya, bueno me voy a la de, oh, están utilizando las voy para allá, ok, venga amor vamos a guardar esta del gatito así de fácil se saca la tarjeta, se mete la tarjeta y ya están jugando apuestas yo digo de $88 vamos gatitos pórtense bien a ver, voy a ver si así se ve mejor ahí creo vamos moneditas, vamos este casino este casino hoy está a full y es entre semana es increíble hay mucha gente todas las máquinas están activadas por eso que hay mucho mucho ruido pero eso me gusta a mí porque eso evita que la música salga en mis videos y también significa que las máquinas están en juego o sea, eso es bueno por todas partes vamos, un bono gatitos un bono un bono un bono vamos, 88 link queremos ver de qué estás hecho queremos ver un bono eso es así ya está como cayendo piedrecitas allá arriba está como rompiéndose eso es solamente una ilusión en cualquier giro después de activar el bono vamos, vamos vamos, gatitos vamos, gatitos vamos, gatitos me acabo de dar cuenta que la bola cambió a morado si era rojo si era rojo o me pareció ¿por qué? sí, estaba roja estaba roja, ¿verdad? sí es porque se puso morada significa como que dependiendo del color vamos, vamos por mí que se ponga de cualquier color pero que se prenda que se activa mira, al azar al azar, al azar, al azar con apuestas de 88 ay, ¿qué? solo el escáter oh, máquina ¿cómo me va a hacer eso? oh, maquinita no, los free games son tres de esos y no eran los free games oh, yo no sabía uy y yo ahí pensando que era el escáter que solamente pagaba el doble de la apuesta un bono dentro de un bono va, maquinita actívate tres de ocho allá abajo a la derecha les dicen verdecito guay, guay, guay dale, dale un bono dentro de un bono un bono dentro de un bono ok, pagó mil seiscientos eso fue porque salió al azar porque tres scanners serán los juegos automáticos guay y reventó y reventó les vamos a enseñar los arriesgados las dos atracciones que ofrece esta máquina vamos a enseñarle vamos a verlo ahí estoy pero requete contenta a ver claro ahí está en mil trescientos pesos ella solita va déjala ah, solita me gusta buenas cantidades dos mil vamos maquinita vamos activate a caer progresivos queremos progresivos miren allá los progresivos cantidades fuertes queremos ver muchos numeritos muchos ceros muchos dígitos el más grande creo que este es de dos mil ¿no? dos mil doscientos vamos dos mil dos mil bien el que sea mini ¿dónde están los minis? ¿dónde está el miner? vamos progresivos eso queremos bien Raulito tres de llevártelo ciento treinta y seis a tres mira de ochenta y ocho dale dale esta es esta es esta es llénalo muy bien uy cayó uno de cuatrocientos cuarenta más rápido se pone abajo mira rápido rápido pero quiere poner de uno a una a una a una y está ahí está ahí Raulito está ahí Raulito está ahí la bolita está ahí dale 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 ay estaba a una de ganar el mega bien cinco mil ochocientos noventa y seis esto va allá es un empe aquí también y estamos de nuevo baby wow lo mejor de todo es que les pudimos enseñar a los arriesgados las dos atracciones de 88 link buenísimo vamos a ver cuál es el total treinta y nueve mil ok hasta treinta y nueve mil tenemos tres más con mucha disciplina siempre en todo en todo el día de hoy hemos entrado al casino con creo que con 19 mil pesos hicimos un en vivo con ustedes en youtube jugamos máquinas hicimos videos largos videos cortos y nos vamos con 39 mil en total nunca más cambiamos más dinero entramos con 19 mil pesos y nos vamos y nos despedimos de twin lions casino con 39 mil que digo yo que ese es buenísima ganancia balance masivo si estamos muy contentos y esperamos regresar muy pronto aquí 19 mil o 20 mil dólares 20 mil pesos adentro y nos vamos con 39 mil espero que se hayan divertido tanto como nosotros en esta sesión en el casino no puedo creer que nos cayó ese masivo major en su tope de 10 mil pesos mexicanos y un mini también te salió muy bueno la rompimos la rompimos aquí en twin lions casino aquí desde guadalajara nos despedimos hasta una próxima arriesgados y ahora si nos fuimos los queremos despedimos décima dos en el 36 11 72 72 69 69 19 73 73 en el 39 2018 80 70 72 72 78 72 73 73 74